Nos ponemos en pie en Vigilio, hermano, gracias. Esta noche con nosotros nuestro Pastor General. Adelante, Señor. Bueno, bienvenidos todos. Voy a tener que cantar lo que cantan los niños, ¿verdad? Nos volvemos hoy a ver. Queremos orar esta noche por su milagro. Recuerden que nuestra maratón de oración llega hasta el 31 y 1 y 2 de enero. Vamos a lograrlo. Dios me ha hecho a mí varios milagros ya. Me quedan un par de cosas. Un par de cosas. Ganar el equilibrio, esto, lo otro, los ojos, más que todos los ojos. Pero, el suyo me interesa. El suyo me interesa. Porque yo soy Pastor y quiero que los hermanos estén en fuego por el Señor. Que sepan que hay. Que sepan que no, 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 no vamos a rendir. Cuando leíamos el Salmo 91, no olvide que tiene una clave. El Salmo 91 tiene una clave. Habla de un montón de protecciones que nos da y todo. Pero, el Señor me la mostró a mí. Y me dijo, mira, porque yo le leía todos los días. Allá en el hospedaje de Santa Marcia, con todos mis asistentes y enfermeras y todo, lo leíamos todos los días. Y nuestra oración intercesora, que hemos logrado muchos milagros. Y me dijo el Señor, mira, lo estás leyendo todo el tiempo. Y lo estás ofreciendo, porque el primero que llamé fue a Paolo. Después creo que se lo dije a Chipi. Mira este Salmo, que mira lo que trae. Y me dijo el Señor, me dijo, si querés que sea efectivo en tu vida, tienes, oígalo bien, tienes que creerlo. No se trata de leer en la Biblia. No se trata de leer la Biblia. ¿Cree usted la promesa? ¿Cree? ¿Recuerda lo que dijo el Estematea la primera vez? Su milagro viene envuelto en la promesa. Y entonces hay que tener fe. ¿Y qué es la fe? Lo dijimos la semana pasada. Paciencia. 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 Ahí le voy a hacer un sermóncito un día de esto, sobre la palabra espera. Paciencia. Vamos a orar por su milagro. Padre bendito. Necesitamos un milagro. De salud, financiero. Un milagro. De problemas. Con la justicia. Problemas matrimonial. Problemas de infidelidades. Problemas de hijos en drogas. Noticias de enfermedades graves. Te quiere un milagro. Sí, señor. Fe es la certeza de lo que se espera. Espere. Como cuando estamos en la universidad y nos levantamos rapidito para salir de la U. Y decía el profesor, espere que no hemos terminado. Y luego me acuerdo que en las series mundiales había un narrador deportivo que se llamaba, no sé qué, Roy, no me acuerdo. famosísimo. Y decía, no se vaya, no se vaya. Que esto se pone bueno. Y no va a haberlo bueno. No se vaya. Así le estoy diciendo a usted. No se vaya. No se vaya. Sí, sí, sí. Tomó, ya estamos fregados, chico. Tomó, ¿qué? Nunca le ha hecho falta nada. Espere. Su milagro es suyo. Yo tengo los míos. Y son míos. Dios, solo estar parado aquí es un milagro. Me arrancaron la mitad de la cabeza. La cabeza no pega. Solo la ponen. Y le ponen una vendita así para que pegue. Aquí están los burrunches. Aquí están los grandes. Cuando me encuentro con otros que han operado, me dicen, ¿a dónde te pasaron? Aquí. Y nos tocamos los dos. El otro día encontré a un amigo que ya murió. Por necio. Le dijo, ¿y vos todavía? Aquí le dije. Estamos rentando un carro en el aeropuerto de Miami. Aquí le dije. Y vos, aquí, mira este gran hoy. Un gran hoy donde le habían arrancado también el coco. Y se murió. ¿Por qué no? Siguió tomando y fumando y todo. Eso no se puede. No se puede. Usted no puede tomar vino ni esa cosa. Pues nada. Nomás me dijeron a mí una copita a la semana. Mmm. Tumblín. Le dije yo. Si yo soy bolo. Le dije. No, me hago una coquita. Mejor no la tomo. No la toco. Así me quedo. Y yo. No, hombre. Yo necesito unas tres botellas, cuatro botellas. Para ver televisión todo sazarazo. ¿Me entiendes? Pero no. No se puede. No entiendo. Cigarros. Nada. Los únicos que están permitidos, me dijo, son mujeres. No, 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 no. No, no. No, no. Y crea. Entonces es un milagro estar aquí. Yo nunca creí. Fíjense que tenía una cantidad de trajes enormes. Y como yo nunca pensé volver, toda persona que lo veía así, gruesecito, y llegaba a la casa por X ratón, ya sea empleado, razón, empleado, eh, le regalaba un traje. Y si lo tenés que modificar, le decía yo, yo te pago el sastre. Yo tengo mi Versace, le dije. Yo te lo arreglo. Y a todos les quedaba la medida. Ya estaban acabando. Porque yo nunca creí volver. Un milagro. Y hay una cosa que repetimos los cristianos y no lo creemos. Lo que Dios comienza, lo termina. ¡Hemos terminado! Y le digo yo, Bocanel, creo que se llamaba el presentador deportivo. Bocanel, algo así. Le decía, no se vaya. Le decía, que la cosa se pone buena. No se vaya. Y lo mismo le digo yo. Si no, a Leas ya le voy a dar ese libro, se me ha ido ahorita. Donde dicen los posteros tiempos. Los jóvenes harán qué, los ancianos harán qué. ¡No, hombre! Estamos en lo mejor. Estamos en lo mejor. Estamos viendo cosas. Padre, ayúdenos. Te lo ruego. Un milagro. Un milagro. Un milagro. Lo queremos. Somos tus hijos. Lavados con tu sangre. Arrepentidos de haber hecho lo que hicimos. Lo queremos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, quiero presentarles a un hermano. Somos casi de la familia por el tiempo que hemos estado tanto tiempo unidos. Hermano Pineda, Arnoldo Pineda de Estados Unidos. Solo le digo la introducción, no le quiero quitar yo lo que tiene que decirnos. Yo le, un día le digo yo a mi asistente. Ey, no he hablado con Arnoldo Pineda, ni con Hildita, su esposo, o Hildita, su hija. Y, entonces, este, yo no he hablado con ellos. Consígamelo. Bueno, me dijo, eran como las cinco y media de la tarde, ahora estoy acá. Y, rapidito, me dijo, ahí está ya el hermano Arnoldo, dije yo. No. Pastoro me dijo, malas noticias. Uy, dije yo. No, hombre. Si yo, por la forma como viven ellos, son de los que creí yo, que nunca les podían suceder estas cosas. No, hombre, si yo los conozco. No. No. Cuando yo voy a Huesa, ahí me hospedo en la casa de ellos. Tengo una casa como con siete dormitorios. Y ahí me quedo. Ellos vienen aquí, nosotros los atendemos, los queremos, todos. Y hablé con él y me dijo, Pastor, me diagnosticaron esto y esto y esto y esto. Un cáncer en tal lugar. No quiero quitarle su dicción. Con nosotros nuestro hermano Arnoldo Pineda. Adelante, manazo. Muchas gracias, Pastor. Y gracias a cada uno de ustedes por este tiempo y la oportunidad que Dios permite que pueda llegar hasta este lugar para dar las gracias a Él en primer lugar. A nuestro Dios. A nuestro Padre Celestial. Pero he venido especialmente para darle las gracias a cada uno de ustedes. Y estoy seguro que muchos de ustedes se unieron para orar juntamente con nuestro Pastor Tobin. Por un milagro. Y el milagro fue hecho. Dios es grande. Brevemente les trataré de hablar qué era o qué es lo que tuve. Es un cáncer, no sé si me equivoco, pero yo creo que ya se le llama de igual manera en nuestro medio, en la lengua hispana. Es un linfoma. Un linfoma que para muchos está causando gran mal y a otros está causando un gran bien como fue a mí. Porque este linfoma, un linfoma categoría 4, se llaman en inglés, se llaman un stage 4, que es el máximo de un cáncer, como una categoría, los médicos pueden nombrarle de la mejor manera. Pero no solamente era un grado 4, sino que estaba avanzado y muy avanzado. Yo le pregunté al doctor que, ¿qué me recomendaba? Y él me dijo, bueno, ¿qué más le puedo decir? Que se una a los tratamientos. Y yo dije, Dios, estamos en tus manos, tú sabes tus propósitos para tu siervo. Y simplemente espera que pueda resistir. No es fácil, empezamos con los tratamientos. Y fue así como me comuniqué con el pastor, hablamos y le expliqué lo que tenía. Y él me dice, vamos a orar. La iglesia se unirá para orar. Y ustedes se unieron para orar. Y en un culto como este, el 19 del año pasado, 19 de noviembre, tuve la primer, bueno, la primer dosis, y estuve acá, creo que fue 21, 20, 21, estuve con ustedes un día miércoles, por cierto. En un culto especial. Y Dios se manifestó en mi corazón, de creer que hay un milagro, de que Dios iba a manifestar en mi vida. El pastor lo mencionó, que ese milagro vendría envueltito. Esa promesa vendría envueltito. Y era un milagro para mí. Y él me dice, va a venir, Arnoldo, no te preocupes. Dios hará el milagro en tu vida, en tu cuerpo. Y yo quiero dar a las gracias, pastor. Porque usted me proyectó esa fe. Y aquí cantamos cánticos hermosos, propicios, para creer, para incrementar nuestra fe. Y pensar que eso era un hecho. No era fácil. En ese momento no era fácil y eso es entendible. Pero Dios hizo, llenó mi vida. Y pude irme, regresar a casa, pensando, creyendo que ese milagro vendría. Y él me preguntaba y me llamaba, ¿cómo va? ¿Cuándo es el próximo tratamiento? Pastor, yo le daba la fecha. Y después me mencionaba, ¿cómo salió? Una semana después de mi tratamiento, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Aún sigue igual, pastor? ¿Aún sigue igual? Esperando, esperando. Marzo del año, de este año, me hice un examen, un PET scan, que le llaman allá. Donde ven cómo está. Y el doctor me dice, mira, no te quiero decir cómo está, pero veo algo extraño. Algo raro. Las palabras de él, en lugar de animarme, pues me desanimaban. Ponían triste. Pero lo que él estaba viendo, era que ya estaba sano. Para en marzo de este año, ya estaba sano. Bueno, y él me decía, pero me lo dijo hasta el final, me lo dijo hasta ahora en octubre. Ya estaba sano. Hermanos, el Señor llenó mi vida en ese momento. Y yo dije, yo quiero darte las gracias, Señor. Quiero darte las gracias. Pero quiero saber cuál es tu propósito por el cual me has salvado. Por favor, tome cada uno de ustedes, desde lo más sencillo de mi corazón, reciban mi gratitud. Por cada oración, por haber creído en Dios Todopoderoso, por haber estado acá, por haber inclinado usted su rostro y pedirle al Señor por mí. Se lo agradezco enormemente. Pero quiero aprovechar para darle las gracias, de una manera muy personal, a nuestro Pastor Toby. Porque yo sé que un grupo muy íntimo de él, se unieron para orar también por mí. Y a cada uno de ellos, por favor, Pastor. Y no sé si me están escuchando o me están viendo. Reciban, por favor, mi gratitud. Desde lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero extender este agradecimiento también a mi iglesia allá en los Estados Unidos, en Colombia. Una iglesia que también creyó esa misma promesa, que iba a haber un milagro. O con los tumores y que le preguntó. Y luego se lo mostró después. Efectivamente. Usted sabe que el linfoma, cuando se califica un linfoma, tiene varios grados. Dije yo que tenía un número 4. Y preguntamos, ¿cuál es el número 4? El número 4 es considerado de la parte media de nuestro cuerpo hacia la parte superior. Y simplemente eran nueve cánceres. Nueve cánceres. En mi colon, en mi estómago, en el pulmón derecho, en mi garganta, en mi cuello. Y en todos mis ganglios, estaba totalmente infectado de cáncer. Decir que no era fácil. Hermanos, es grande. ¿Cómo fue que se fue desapareciendo? ¿Cómo fue que apareció? Bueno, les voy a mencionar. Nuestro pastor me dice, no quiero tomarme más del tiempo. Nuestro pastor me dice que les explique cómo fue. El doctor me dice, mira Arnoldo, quiero que veas. ¿Cómo tú estabas? Y tengo pruebas, hermano, para todos aquellos que son curiosos. Tengo las pruebas para hacerlo, para mostrarle cómo Dios se ha manifestado. Y dice el doctor, mira, quiero que veas cómo tú estabas. Y me explico, esto son tus partes y esto es tu cáncer. Y me empieza a señalar todo. Hermano, totalmente horrible esa situación, cómo se veía mi cuerpo. Y después me lo enseña ya limpio, sin nada. Limpio totalmente, no hay cáncer, Arnoldo. No hay cáncer. No hay cáncer. ¿Cómo se da el milagro, hermano? Hermano, ¿cómo podría decirle? En primer lugar, esperando. Esperando que él obrara. Yo decía, yo me siento acá, me tocaba el estómago todos los días. Hubo un día que ya no me dolía. Ya no sentía nada en el estómago. Pero sí sentía mucho en mi garganta, en mi cuello y en mis ganglos. Y decía, ¿qué está pasando? Se estará curando, se estará sanando. Sentía dificultad para respirar quizás en el pulmón. Bueno, será quizás mi aso. Pero llegó un momento en que ya no sentía nada. No sentía nada. Bueno, lo más curioso es que el doctor me dice, Este Armando, mira, puedes comerte todo. Y generalmente los médicos le dan una dieta especial, ¿verdad? Que uno no coma esto, que no coma aquello, que no coma esto, que no coma... No, mira, tú puedes comer... Ay, dije yo, cuando ya le dicen a uno que coma todo, Es como que dice, ya son pocos días, ¿verdad? Lo que le queda a uno. Ya entonces es mejor que... ¿Verdad? Que coma y aproveche los últimos días. Pero no, yo le obedecí, yo comía de todo. Sinceramente, no con hambre. Porque eso sí se pierde totalmente. Si este cuerpo que ven así, ya es así. No crea que me... Pero Dios se manifestó. Y Dios hizo eso en mi cuerpo, Pastor. Simplemente esperando. Esperando. Y llegó el momento en que estaba totalmente limpio. Sin cáncer. Desapareció. ¿Qué puedo decirle? Desapareció. Por más que le quiera agregar, simplemente desapareció. ¡Aleluya! Señor, por eso. Termino con esto. Agradeciendo mi iglesia en Colombia. Allá en los Estados Unidos. También ellos se unieron. Creyendo de que iba a haber un milagro. Y se unieron. Quiero agradecerle de una manera muy especial a mi Pastor Ruiz. Él también creyó. Y pensó que quizás, me lo dijo él. Arnoldo, yo creo que... No te lo dije, pero yo creí que te ibas a morir de esto. El milagro se dio, hermanos. Pero quiero agradecerle de una manera muy... Pero muy profunda en mi corazón. A esta familia, que ustedes ven acá a mi lado. Que me cuidaron. Que estuvieron a mi lado en todo momento. A mi esposa Hilda. A mi Hildita. A mi hijo Fred. Que creyeron en un Dios todopoderoso. En un Dios que aún en el siglo XXI, hermanos. Que aún en el siglo XXI. Hace milagros. Hace milagros. Crean. Que Dios los bendiga a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno. Gracias, hermano. Gracias, gracias, Arnoldo. Vamos a... Ayúdala. Présteme el mensaje. Bien. Yo tuve la... Ah, no, de eso no tuve. Yo tuve la oportunidad de... De hablar con Arnoldo en los primeros dillitas. Yo me decepcioné. Porque él... Es un pilar... Inmenso. De la Iglesia de Columbia Baptist Church. Está como se llama... En Columbia Road. Yo he estado varias veces predicando con ellos. Una iglesia muy bonita. Edificio enorme, lindo. Sus hijos se crearon ahí. Tocan instrumentos musicales. Otros son grabados de universidad. No, no, no. Sin complicaciones. Otros hijos de ellos están en el ejército. De los Estados Unidos. En la Fuerza Aérea. O sea, no... En posiciones bien... Bien buenas. Y yo dice, pero ¿y por qué? Si esta gente no... Esto no... Ellos no faltan un culto. Los dos hijos llegaron ayer y aquí están. Antier. Ayer los llevamos a la playa de Pama y los llevó. Era una vuelta, parcial, pero son una familia. Y yo, no puede ser. Y yo siempre le hablaba y le pedía cuando es la siguiente quimio. Cuando es la siguiente quimio. Y yo me la grababa y me la grababa y le llamaba. Y le preguntaba, ¿cómo se siente? La quimio me explicaba. Entraba a las 8 de la mañana y salía casi a las 7 de la noche. Y todo atarantado y todo. Cuando una mañana llegó, le tocaba su quimio. Y eran 8 tumores. 8 grandes. Y le dijo el doctor, este eres tú, mira. Y lo veo. En la conversación yo entendí. Yo entendí que ahí pasó todo el día. Yo no le hablé temprano, sino que le hablé después. Pero casi no podía hablar. Y me contó el incidente. Cuando salió, él se estaba como despidiendo. Lo llamó el doctor. Con otra... No sé si rodorefía, como se llama. Mirala. Cuando viniste la mañana, este eras tú. Y ahora que te vas, este eres tú. No lo creía él tampoco. Ni cuando me hablaron a mí. Yo dije, ay, ojalá estén seguros. Porque hay demasiado. Ocho pelotas. Que desaparezcan en 10 horas. Estaban en la mañana. Y desaparecieron. Por eso le decía yo. No se vayan. Que la cosa se pone buena. Denle un buen aplauso al Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 37. Vamos a ver rapidito. Es un Salmo muy interesante. A mí siempre me ha gustado. Pero Dios me regaló una idea. Que nos va a servir a todos esta noche. Y póngale atención. Me la regaló hace poquito, dos, tres días. Dije, yo quería predicar el Salmo. Como siempre lo he predicado. Diez palabras para la iglesia. Tenga paciencia. Y si no te impacientes. Pero esta vez. Dios me dio quizás por. Por alguna cosa que quería él. O consolarme o. Alguna prueba que yo pudiera estar pasando. Y me lo indicó diferentemente. Y lo comencé a leer. Búsquelo. El Salmo 37. Téngalo abierto por favor. Se llama la meditación. ¿Cómo manejar? Oiga bien. Las ofensas. Y los pleitos. Hablo de pleitos familiares. Hablo de ofensas. Grandes. Grandes. Tal vez de balazos. Tal vez le quitaron el marido. Lo que sea. Pero ofensas. Aquí en este lugar. Esta noche hay mujeres. Heridas. Heridas. Y por alguna cosa sensual. Como dice el proverbio. Como huella el degolladero. Por andar en esas cositas. Pegaron el marquinazo. Pero ¿cómo manejar eso? Usted quisiera matar a la. El hermano. Ese hermano en carne que le robó la herencia. El bicho aquel que apunta de pistola. Le quitó el carro. Usted quiere que la policía lo agarre. Usted quiere ir a las Bartolinas. Y tiene una furia. Ofensas. Le pusieron el dedo en el trabajo. Y le quitaron el empleo. Usted tiene hijos. Una de las ofensas más dolorosas. En el mundo es cuando. A las señoras o a las muchachas. Pierden a su esposo. O cuando a nosotros. Nos quitan a nuestra esposa. Los hombres acostumbramos a decir. Esto es tan duro. Que hoy no se lo deseo al peor de mis amigos. Ah que todas las mujeres son iguales. Denigradas medio mundo. Entonces este salmo. Señor te calma. Y te dice. Cómo manejar ese dolor. Que no vaya a venir a pedirme pisto prestado. Que no le doy. Se va a creer que yo le siga llevando a los niños al colegio. Y ya no. Querido. No está manejando bien la ofensa. No está manejando bien la ofensa. Uy. Allá va aquella. Ante prostituta. No está manejando bien la ofensa. No está manejando bien la ofensa. No está manejando bien el pleito. Usted. Está haciendo. Las veces de Dios. Por lo más que el inconsciente o el subconsciente. En psicología. En psicología. Se almacenan ideas. Y una de las ideas es que. A esa mujer. Que se la come un Rokweiler. Y a ese hombre. Que le pasa el tren encima. Allá está dentro. Pero ahí. Usted no lo dice. Pero lo piensa. Lo piensa. Yo tengo amigos mareros. Y ya. Sí. Yo les digo. Ah. Ahí va. Esa no es la manera. Recuerde lo que dice. Cómo manejar. Las ofensas. Dice. Y los pleitos. Nosotros allá en. En el hospedaje de Santa Marcia. Acabemos esta tarde. Incluso estar orando. Y decimos. Nosotros aquí somos. No tenemos confrontación con nadie. Somos pacificadores. Y me dice una de las enfermeras. Leamos otra vez el salmo. Era este. Ya. Ya estábamos todos vestidos. Ya nos dimos venir. Mira lo que dice el uno. No lo cierre. Este salmo. Yo lo. Yo lo aprecio. Pero no como ahora Dios me lo. Me lo expandió. Dice. Primeramente. Usted está mordido. Estamos mordidos. Nos ha dolido. El muchacho ese nos robó el carro. Solo a chocarlo. Ya ves que veo las noticias. Que lo traían unos muchachos de estos. Me daban loco. Y lo hicieron pedazos. Digo. Pucha. No sabe cuántas letras deben. Está herido. Está herido. Está herido. Está herido. Le enseñaron a la chica a fumar monte. A su madre. Heroína. ¿Qué? Está herido. Y dice el señor. No te impacientes a causa de los malignos. Quieto, Pepeto. No es su problema. No. Oiga, grave es esto. Las ofensas que nos hacen. No son nuestro problema. Tenemos dos cosas. Para poder respaldar lo que estoy diciendo. La número uno. A los que aman a Dios. Usted lo sabe. Todas las cosas las ayudan a ver. Pero, ¿cómo puede ayudar este dolor que siento en mí? Lo siento, caballero. Usted no puede competir con versículos bíblicos. Quieto. Aquí dice, no te impacientes. A causa de los malignos. Y la número dos. El primero. No. 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 Usted no puede. Hay que esperar. Ya se me va a recordar el hombre dos que se me olvidó. Impaciente acaso. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Baje. Allá anda el baboso con mi novio, ¿ve? La, con mi novia, ¿ve? Mirala. La fulana, ¿ve? Mirala. Y comenzamos a denigrar a medio mundo y a pelear y a envidiar y a denigrar y a denigrar en las oficinas. Y a denigrar en el vecindario. Y esto, ¿usted está mordido? Usted no tiene por qué estar mordido. Ah, bueno. El número dos. Primero, vea. El número dos. Nada. Oiga. Por favor, cálmese. Nada ocurre sin que Dios nos lo permita. Entonces, le digo al Señor yo, yo no me puedo molestar por lo que vos has permitido. No. Porque yo no hago nada equivocado. Uy, ya. O sea que, o sea que, sí. Nada ocurre. Número uno. O número dos. Sin que Dios nos lo permita. Y segundo, a los que aman a Dios, todas, y en el Colegio de Teología yo enseñé un vocablo hace 30 años, por cierto, el sábado es la grabación, a las nueve y media de la mañana y su servidor va a dar el mensaje final. Entonces, recuerdo, este, nada ocurre sin que Él nos lo permita. Y los que aman a Dios, todas, usted me está diciendo que me robaron mi esposo o mi esposa y se le llevó un bandido por ahí. Y, 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 y yo que, no, 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 no puede hacer nada. ¿Y por qué? Y yo antes le reclamaba. Y le decía, ¿acaso tú no eres Dios? ¿Y podías haber evitado que esto me sucediera? ¿Podías haber distorsionado las cosas? No, no quiero. Porque los que aman a Dios, todas las cosas lo llevan a Dios. Y no puedes evitarlo, ni podías evitarlo. ¿Por qué? No lo podías evitar. Porque nada ocurre, te estoy hablando de tu problema. Nada ocurre sin que Dios nos lo permita. Cállate, por eso dice, no te impaciente. ¿Para qué vas? Te va a dar una úlcera, amén. Hasta cáncer te va a dar. Por esa sed de venganza. Incluso reclamarle a Dios. Y ella, ahí dice, más abajo. Aquí dice, bien, ¿no? Está bien explícito. A mí me lo enseñó bien el Señor. Miren lo que dice. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Miren, cachimbón, ¿verdad? Se llevó mi esposo, miren. Y viene el hombre estúpido. Y no se casa con ella, pues. Hijo de mi madre. Y yo quería que volviera conmigo. Pues ya se casó, vaya. Y para cómo esté embarazada, mamá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es un malito? Dice que no te impaciente. Está duro, ¿verdad? Pero es la manera de soportar estas cosas. Si usted no acepta lo que Dios ha escrito, se va a amargar. Le va a salir una úlcera. Si ya se va a salir una úlcera. Hasta cáncer le puede, ¿verdad? No es nada amargado. Y dice, apá, ni de los que hacen iniquidad. Sí, porque ese hombre es un desgraciado. O mi hija es una loca o qué es lo que sea. Usted está en contra del que le ha ofendido. Y quisiera matarlo. Y miren lo que dice el 2. Dice, dice, porque, esto a mí me encanta, porque como hierba serán pronto cortados. Esa hierba es la hierbita que nace en el pavimento de las aceras. En el hebreo eso es. En el hebreo se refiere a los puchitos de hierba que salen en el muro de los lamentos. Allá en Israel. ¿Por qué? Porque incluso hubo hasta un gran pleito entre los rabinos que si los chapodaban esos puchos de monto o los dejaban ahí. Y por último creo que ganaron los que dijeron, déjenlos ahí. Porque son producto del Señor. No querían que cortaran los puchitos porque todos se secan. Entonces, volvamos a la acera. Volvamos a la acera. Mira, dice usted que no es impaciente. A causa de los malditos. Y dice el Señor, espérate. Déjame a mí. Si te comportas como te estoy ordenando, yo te voy a ganar la batalla. a mi manera. Y el mío, mi manera, es a través de misiles. Conmigo no puede nadie. Y dice, como hierbas serán pronto cortadas. Y todavía se lo remata. Y como la hierba verde, se secarán. No habrá productividad. No pelees, hombre. Si te han robado a tu esposo, hermanita, deja de odiar a esa mujer. Deja de odiarla. No va a producir nada. Nunca lograrán el éxito. Esa unión es producto de una maldad. ¡Aquí está! Es producto de una maldad. Vamos, el que te hizo daño, el otro, yo. Son malignos. Tenías un hogar, tenías, ¿eh? Y te dije, Dios lo hizo. Dios permitió. Bien claro dice. Como hierba era bueno, y como hierba se secarán. No hay productividad. Que van a triunfar. Sí, que yo trabajo en tal empresa. ¿Y si te quitan el empleo? Sí, dice la mujer. Yo trabajo, tengo tantos años de estar en tal empresa. ¿Y si te quitan el trabajo? No, yo soy empresario. Yo vendo esto, yo vendo lo otro. Sí, yo. ¡Ja! 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 Hoy las familias cambian de un día para otro con todas estas sobornos y toda esa cosa. dice, no hay productividad. Y como hierba verde se secarán. Miren, mejor no hable. y si alguno está aquí en calidad de maligno, usted puede estar rechazándome mentalmente, otra vez viendo por televisión, o tal vez escuchando por la internet lejísimo de aquí, donde hay muchas complicaciones. hoy es el día de Thanksgiving en Estados Unidos y hoy están reunidas las familias, pero algunas familias se reúnen para reclamarse. Y vos, papá, ¿verdad? Y se secarán. Ahora, quiero explicar algo que por favor póngame atención. Esto me lo enseñó Dios a mí. El verbo se secarán está en imperativo, está en mandatorio, está, tenía otra palabra, pero yo me voy a acordar, pero en imperativo, o sea, sí va a suceder. No te está diciendo que si devuelves la prenda, que si devuelves el dinero, que si devuelves el carro, o devuelves al esposo. No. No. Fíjese usted, yo estuve una vez en unos silos donde se almacenan los misiles, pero gigantes, los intercontinentales que los tiran de ahí para Rusia. Y nos dieron un tour. Yo estaba en una iglesia que se llama Iglesia Bautista Adobes, en Arizona. Me llevaron al desierto donde tienen ojos grandes, pero son unas cosas. Usted no le puede explicar qué tan grandes son. Y un señor que había trabajado ahí por muchos años, ahora que está retirado, él da el tour. Y nos explicó de las llaves, hay tres llaves, el presidente de Estados Unidos, el jefe del Pentágono, y no sé qué más, son tres llaves. Porque llegamos a la cabina donde están las llaves de lanzamiento. Y el problema es que se puede craquear Obama, ¿me entiendes? se tosta Obama y aprieta el botón. Una tostadita de género, ya nos fuimos tú. Y me dice, y si están mal dirigidos, podemos craquear el mundo. Me dice, pero bueno, entonces se necesitan tres llaves. Y me dijo, dijo ahí, ¿quién es más o menos? El jefe de tal, el jefe de tal. Y están las cajitas así. Y Obama siempre anda un maletincito. Es donde están las llaves y las claves. Pero no explico todo, ¿verdad? Cómo los muchachos se meten ahí. Fíjense que se hacen hasta profesionales. Porque como no hacen nada, con los que se van a 400 metros de profundidad, y ahí pasan cuatro o cinco días, cada cierto tiempo, comienzan a estudiar a distancia y salen profesionales. Como no hacen nada, vamos a cuidar que todas las conexiones estén bien. Ahí están unos grandes resortes, para cuando hay terremotos, se mueven los grandes misterios, son inmersos de ganchos. Una cosa como de, póngale 40 metros de diámetro. Es un gran. Preguntamos de las ojivas nucleares. Todo nos explicó. Pero me dijo algo. Nos dijo, lo único que no hay es que no podemos regresarlos. ¿Cómo? No podemos regresarlos. Una vez los disparamos, se fueron. Y estallan, ¿no? No pueden estallar. Y si les tiran otro misil en el aire, no pueden estallar. Lo pueden destruir. Pero no estalla. Porque las ojivas nucleares se ensamblan automáticamente cuando están a 300 o no sé qué kilómetros del blanco. Las ojivas son unos voladitos ahí que van a... Y cada ojiva ya está programada, programada para una ciudad. Esta va para Moscú, esta va para Wollstock, esta va para San Petersburgo. Ya está programada. Igual nos tienen ellos a nosotros. Ya tienen sus misiles. Uno dice Nueva York, otro dice Washington, otro... Ahí están. y no se puede... No, ni que le... esa guerra de la galaxia que la van a destruir. No, no se revientan. Se destruyen. Porque ellas automáticamente cuando van llegando ¡plas! se ensamblan. Fíjese usted. Se ensamblan automáticamente las ojivas y caen en el lugar que están programadas. Pero lo importante de esto es que este tipo de oración gramatical es lo que yo quiero enseñar esta noche. Porque hoy con el cachimbazo que me metieron en la cabeza he venido más inteligente. Y hoy vengo bien iluminado. Hoy me dicen el illuminati me dicen. Entonces como ese frase es un una frase en castellana inquisitiva mandatoria que es pronto serán cortados dice aquí el versículo porque pronto como hierbas serán pronto eso es el pronto ay hermanito yo no le puedo decir cuánto le falta pero que serán serán no se meta hombre no se meta a hacer daño y agarrarse de enemigos a los familiares de la gente que está peleando con usted no hombre no hombre no se meta si todo eso está cuadriculado no ande peleando por eso le digo que nosotros nos hemos declarado pacificadores y las bienaventuradas dicen bienaventurados los pacificadores porque ellos se herederán la tierra si pacificadores la seguridad de nosotros hay algunos por ejemplo el pastor Marlon hay otros que están entrenados para resolver casos el tío Meme están entrenados para no discutir con nadie no hombre no se preocupe mire aquí está el golpe aquí está mi tarjeta venga mañana vamos a ir a un taller y ta 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 nada no, no, nada y hace años yo inventé ese asunto de compra el problema nada entonces le golpeamos el otro día una llanta a un policía y fregó y fregó y fregó no, pareció un amigo mío que tiene taller lléveme al momento lo voy a pintar que no sé qué lo voy a dejar bonito y lo dejó tan bonito que el policía cuando lo fue a traer el día y mire y le dijo y no me puede pintar mi carro sí pacificadores entonces no se meta ¿por qué? porque pronto serán cortados pronto no ahí si no me meto no usted también con deseos de amargura los deseos de amargura es cuando usted le desea mal a las personas y usted dice que no que no pero en su interior sí está esperando que el tren se salga y se venga para la casa de él y como hierba verbe se secarán no hay producción no hay producción no hay milagros de sanidad tienen una condena encima pero esa condena solo la prepara usted obedeciendo no ha de pleito nadie tengo ganas de quebrarle a los vidrios del carro no al contrario si el hijito cumple años llévele un queique yo así hice con una hermana que tenía un pleito con otra hermana en un mercado nos obligue a que le fueran a dejar un queique a su casa y la señora creyó que estaba envenenada y la hija salió y le dijo no mamá no se apayó un caminá le metió el devil queite se hicieron amigos y son miembros de la iglesia ya no porque estaban muy 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 a edad pero ya ya tienen la frase no se meta que ya está todo arreglado serán pronto cortados pero más adelante y como la hierba verde se secará no hay productividad no hay productividad no hay productividad cualquier enfermedad se puede volver crónica no se meta hombre sepa pelear sus pleitos si no es como usted la ofensa cuando usted una persona le ofende entiende que también ofende a Dios entonces deje que mejor Dios se las cubre deje que Dios no se meta y si puede ser amigo sea amigo ay que son mágicos no hay andarte la mano con aquel babo que se llevó a tu hija no ahora vea usted tres ahí viene un requisito grave confía en Jehová y haz el bien aguante como dijo el hermano Pineda esperar y decía cada rato esperar confía yo no quiero jactarme pero le cuento una ofensa había un hermano éramos bastante amigos y yo cometí un error de criticarlo en un sermón de cómo había conquistado a su esposa la esposa es muy guapa pero ya se habían divorciado pero eso lo afectó y se retiró y luego cometí el error un día se lo encontró el doctor Guzmán allá en el parque San Martín de Santa Tierra le dice ¿qué hubo fulano? le dice ¿cuándo te vamos a tener por la iglesia? y se volteó el muchacho pequeñito íntimo amigo de todos fue en racquetbol y fue en todo le digo mira le dijo al doctor Guzmán voy a regresar cuando el hijo del tobe y se muera le dijo y el doctor Guzmán yo me lo puedo y dijo encima de él ah no hijo de tanta le dijo con mi pastor no te vas a y en eso andaba el cuñado con cuño con él y se metió no hombre doctor no me meten eso y luego se lo volvió a hacer en el vale al hermano Misael que es el gerente del vale y le dijo a la persona para que pueda constatar él le acostumbraba a llevar a sus niños a la playa los días sábados pero ese día no se los dieron estaban de bolsillo y él trae algunas veces carros de Estados Unidos y trae bonitos carros y los ocupa para mientras los venden darlos ahí mostrando y se fue ese sábado o domingo a la playa solo en el convertible pequeño BMW no sé qué cuando venía de regreso venía él solo no fueron los niños son dos niños celitos bien chulos y pasando frente a multiplaza a los dos le dijo lo mismo cuando se muera ese hijo de P voy a volver a la iglesia y le dijo hermano Misael no hombre le dijo no se habla así hombre que nada más va dijo de P para arriba y yo como esos palabras no me afectan a mí no entonces sí cuando venía de regreso cruzó ahí por multiplaza pasó a la entrada principal de multiplaza y caminó póngale a 50 metros lo cuenta él el carro convertible dos veces me ha pasado el carro se levanta por el aire se levantó el carro así como lo oye se dio vuelta y le cayó en la cabeza y le deshizo el rostro en una manera tan terrible y Toby lo fue a ver en la noche en el hospital él trabajaba aquí en la feria me dijo no papá cuando llegó y le dijo quién era solo le hizo así ¿por qué iba a ir? bueno ahí siguieron la cirugía ya está bastante bien gracias a Dios siguieron la cirugía ¿por qué me voy a meter? ¿por qué voy a estar yo herido con él? dicen que algunas veces ya viene a lo oculto ¿por qué? si aquí está ya en el patio ahí dice y como dieron a ver confía en Jehová y hace el bien se han bondado a los hombres el mal se vence con el bien contra el amor no hay ley no odie ame hombre no odie ame hombre y dice aquí en el 3 dice no, 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 no este es el mejor que a mí me fascina este es muy lindo dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones del corazón pero quiere quiero explicarle cuando le digo a sí mismo usted tiene que estar contento desde que sale de su casa cuando viene para la iglesia no comience con que ese no me gusta como predica que ese es un bayunco esa canción no me gusta que la estimatea estaba de pantalones que le importa y a todo el montón de mujeres le gustó lo que dijo y todos están hablando bonitas cosas de la explicación que dio buena la mujer y después dije yo mire pastor me dijeron ya se quitó los pantalones a no me digas le digo pero se puso falda corta dije sí está mejor le digo porque se ve más y entonces ¿qué? entonces usted comienza se amarga por un asiento por una vida se amarga no deleítese 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 yo entre las amonestaciones para los graduados el sábado dicen que ni se te ocurra dejar de congregarte deleítese así como nos reímos deleítese ¿y qué? y él te concederá las peticiones del corazón dos cosas te han ofendido te han causado dolor te han quitado tal vez un hijo esto que tú apreciabas tanto deje eso a Dios eso ya tiene su parte deje eso a Dios eso ya está aparte pero nosotros todos tenemos un milagro que pedir yo quiero restaurar restaurar mi vista restaurar mi estómago recuperar totalmente el equilibrio deleítese si yo quiero entonces yo me deleito y yo va y y Dios me concede supóngase yo siempre yo siempre lo he asociado con eso porque a mí yo acostumbro hacerlo si yo quisiera ser novio de alguien yo se lo puedo pedir a Dios pero usted quiere conseguir la persona con mal temperamento tomando con lo que sea no que está no le conté que un janiche se cansó con la reina de belleza de la universidad y muchos años después porque nosotros lo fregábamos que él diga que con ella iba a ir a la cena de grabación y nos decía salmos 37 4 y todos no decíamos nada por pena cuando llegó la cena bueno antes de la cena ahí en el dormitorio él salió con un buquete a ellos le llaman ahí corsage porque hay que darle un corsage a la que la va a acompañar a la cena así es allá entonces le dio el corsage y vimos cuando subió y eso es para la muchacha que va a ir conmigo si era una muñeca pero una muñeca que no hay nombre ni mandada a ser pero ni mandada a ser ¿cuál no fue en esta sorpresa? que a los días vino la cena de grabación la grabación al mediodía la cena a las 5 de la tarde yo venía él con ella nos saludó a todos a la entrada y nosotros estamos esperando pero para hacerle burla y era un muchacho que se deleitaba en el Señor tanto así que se puede de memoria en aquel tiempo todo el Nuevo Testamento de memoria de atrás para adelante y de adelante para atrás pasaron los años ahí nos cayó la boca a todos y yo fui a predicar a Mario Tex me dijo aquí hay un compañero suyo que lo quiere saludar me dijo pastor que me había invitado después del culto el domingo al mediodía pasamos vivía en una casa muy bonita pegado a la iglesia y entramos a la sala a mí me decían cacique indio de Centroamérica me decían vos sos un cacique porque sos cacique porque tenés pisto me decían tenés pisto vos cacique vos cacique entonces entramos a la salita y le dije mire llegó el pastor vámonos rápido le digo yo quiero echarme un pestañazo entonces y salió me llamaba Fred Brown hola que indian chief indian chief indian chief entonces entonces ya le habló a la esposa tengo que presentar a mi esposa no sé quién será y el hermano era la reina de belleza y me dice extraño ¿verdad? Salmo 37 4 entonces yo siempre lo apliqué a las cosas que yo quiero ah no yo lo aplico yo lo aplico porque es lo que mi corazón quiere a mi no me importa lo que la gente diga es lo que mi corazón quiere yo siempre lo logro yo he logrado lo que usted no solamente amigas no carros casas ¿qué? no he logrado porque yo me deleito a mi me gusta a mi me gusta en la mañana estaba trabajando puse toda la música de Abdul pero himnos pero así como los toca a él todos moviditos deleitándome deleítese las peticiones del corazón dejen paz los otros veamos más datitos rapidito encomienda a Jehová tu camino dice el 5 y confía en él déjelo esa es la palabra de confía vamos a ir avanzando rápido encomiende su camino a mi me gustó cuando hay algún asesinato y alguna cosa y alguna señora todo dolida por su hijo que mataron a un policía dice Dios se encargará yo digo siempre amén amén aquí está el club quedó con tantos muchachitos Dios se encargará Dios se encargará dice aquí y confía en él espere confianza es esperar usted tiene confianza que va a pasar el bus espere confianza es esperar y él hará en el 6 exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía ahora que viene el 7 es muy importante guarda silencio ante Jehová y espera en él hermanos no ande contando su problema a mi me pasa eso ay a mi me molesta como hablo así con gente y todo y todo me quisieran ayudar ay ando yo denigrando a Dios que no me defendió que que me puche yo tal cosa y yo tal otra y yo no cosas que verdaderamente se ve que son razonables lo que yo le digo pero no 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 denigre a Dios eso es como cuando decimos usted va a prestarle 10 dólares a un pariente y que es lo que está haciendo denigrando a Dios que te dé el hermano todo mi hombre que te dé tu iglesia denigrando a Dios entonces es que dice guarda silencio y espera en él ahora mire lo que dice no te alperes alteres con motivo del que prospera en su camino déjelo son mire y hoy andan por Estados Unidos pucha con mi pisto con lo que me deben nada no hombre y dice ahí verá verá que esto es bien serio dice y espera en él dice guarda silencio y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad no te alteres muchas veces envidiamos hasta que tenga buena salud yo todo fregado y el baboso jugando fútbol yo tal cosa y la babosa en una fiesta herido por una hija por esto ahora mire el ocho ay dice deja la ira uy 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 desecha el enojo no cabe la ira en manejar los pleitos no cabe no cabe usted está protestando contra Dios nada ocurra sin que él no lo permita y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ahora mire el ocho deja de no te exites en manera alguna a hacerlo malo cuidado cuidado el señor puede revertir su misil pero no el de él usted va a ir a romperle el carro a romperle esto lo van a agarrar lo van a hundir pero este es el el nueve es fuerte otra cosa otra frase inquisitiva por favor no se meta porque esto es grave miren lo que dice el nueve el nueve el nueve porque los malignos serán destruidos no hay retroceso no se meta hombre no se meta yo tengo un hombre que dijo con este traje puedo ir al entierro del IHUEP de Tobio lo dijo a las once y media de la mañana en un intercambio de disparos con unos secuestradores lo confundieron y lo mataron a las once y media de la tarde no hay retroceso no tenía él que estar me odiando si yo ni lo conozco no hay retroceso no no tenía y miren lo que dice serán destruidos esto no hay no se meta hombre ya ganó no se apure usted quiere justicia ya está dada Dios se encarga y mire usted adiós pero los que esperan estamos en el nuevo ellos heredarán la tierra está bien diez esto a mi me me molesta un poco porque fui fuerte esto es muy fuerte pues de aquí a poco no existirá el malo mire esta frase observarás su lugar y no estará ahí ¿para qué quiere usted? usted quería ganar usted quería reivindicarse de lo que le han hecho del dinero que le robaron de la casa que le quitaron de la hija que se llevaron del hombre que la abandonó está bien el nueve duro el nueve duro dice porque los malignos primero serán destruidos no hay retroceso mire el diez pero de aquí a poco no sé cuánto eso sí no sé no existirá el malo esta frase es muy dura porque se lo van a permitir a usted si pelea con esto en la mano se lo van a permitir mire lo que dice observarás tú que tienes pleito tú que estás herido a ti que te han robado a ti que te han ofendido a ti que te han burlado a ti que se llevaron tu carro a ti que no te pagaron ese montón de plata que te vi mire que fuerte está esto ¿ya? dice de aquí a poco no existirá el malo ya eso ya hablamos no, no, no pero este otro es la garantía no existirá el malo observará su lugar y no estará ahí ahí vivía aquella mujer que se llevó a mi marido a saber qué se hizo dice que un hijo se ha hecho no sé qué parece que se fueron para Estados Unidos parece que no sé qué no se metan sepan manejar en el Señor sus cosas yo sé que duele yo sé que no dormimos yo sé que estamos con los ojos cerrados pero la panza se hace chiquita cuando recordemos las cosas que han sucedido yo cuando leí esto yo me sorprendí observarás su lugar y no estará ahí en el once nos pide su misión los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz Dios Dios ya peleó sus batallas denle un aplauso al Señor Padre bendito que estás en los cielos santificado sea tu nombre te damos gracias oh Dios te damos gracias oh Dios pero ahora te pedimos por los amigos los que no te conocen los que todavía no conocen esta esta protección de Dios tal vez usted está pensando como muchos pensamos alguna vez Dios nos abandonó Dios no nos defendió Dios permitió que mi hijo tal cosa Dios permitió que mi esposo se enredara con esa compañera en el trabajo Dios permitió que ese hombre bolo nos destruyera el automóvil no hay dos razones para no protestar los que aman a Dios y nada ocurre sin que no lo permitan ya peleó tu batalla ya está cocinado todo pero solo tiene que ser manso usted no tiene nada que ver eso es como que usted saliera con la fuerza armada esta noche a patrullar las cargas usted no tiene nada que ver en eso va a ir con la PNCA hacer algunas redadas usted no tiene nada que ver en eso ellos son los que la hacen y así es esta noche no se meta no se meta venza el mal con el bien contra el amor no hay ley póngase de pie venga Jesús Dios quiere bendecirle Dios quiere salvarle póngase de pie no se vaya de aquí sin Jesús un milagro Dios quiere hacer en ti a ver cantémoslo todos 458 458 para los que no un milagro Dios quiere Dios quiere hacer en ti un milagro Dios quiere hacer en ti rezarte quiere salvarte quiere ayudarte y hacerte bien un milagro un milagro Dios quiere hacer en ti un milagro Dios quiere hacer en ti en Jesucristo cree solamente y el milagro sucederá gracias Jesús gracias Jesús no olvides nuestro milagro gracias por pelear nuestras batallas gracias por asegurar nuestras victorias despídenos en tu paz porque no te dejaremos hasta que nos bendiga un buen aplauso al Señor el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi Salvador Amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista la final 73 avenida sur número 401 Colón y Escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Coel Música Gracias por ver el video.